hola soy valentín gamerz y estamos en un vídeo de final night at freddy número 3 perdón bueno vamos a empezar en la noche 3 donde hay monstruos y eso y vamos a pasar intentar pasarla la primera noche digamos que se cae bueno acá tenemos todo en la pizzería todo miramos la ventilación ya está bueno ahora vamos a ver vamos a ver Bueno, estamos aquí No sé, no puedo Recibo son las 1 a M Este juego tarda un montón Pero igual hay que pasar la noche Pero igual hay que pasar la noche ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Chica! Estoy vio, estoy vio No, no, no 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 APARTO A PARTE A PARTE CHEJ FELIZ NO NO DIG��면 NO 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 NOLO No hay curiosidad. No, 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 no. Dale, hay que seguir. Hay que ganarla. Hay que ganarla. Son las tres. Vamos, que falta poco. ¿Qué pasó? ¿Eh? Foxy. No sé qué cosa, pero era un animatronco. Pero no era Foxy. Se fue. Ay. Seguiremos. 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 Vamos, es que son las cuatro todavía. No podemos perder. No podemos perder. No podemos perder. No podemos perder. Son las cuatro. No podemos perder. Todavía faltan dos horas. No nos faltan mucho. 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 ¿Seguimos vivos? Sí, seguimos vivos. Bueno, tenemos que seguir. En eso. No podemos perder. No podemos perder porque falta una hora. Una hora. Una hora. No podemos perder. Todavía falta una hora. Se va a la tringa inversa. Falta una hora como ven. No podemos perder. No podemos perder. A ver, hay que seguir. Falta una hora. Falta una hora. Falta mucho todavía. No, falta un poco. Falta un poco. Dale que lo hacemos. Dale que lo logramos. Dale que lo logramos. Dale que lo logramos. Dale, dale, dale. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Me falta poco. Y vamos. Vamos. Vamos carajo. Vamos. Dale campeón, 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 dale campeón. Soy chica, chica soy el señor. Ok, vamos. Ok, no podemos proteger. Creo que no he estado. Freddy. Freddy, Dios. No. Bonnie. Freddy, no. No, error, no. No, no, maldito. No, no. No. No, no. Bueno, creo que es todo. Creo que es todo. Creo que es todo. Creo que es todo. Bueno chicos, espero que les he soltado y voy a hacer más videos. Chau. Cuídense.